Con la intención de reconocer el esfuerzo de las empresas y la adaptación que han hecho para poder trabajar durante la pandemia, el semillero empresarial decidió visitarlas para realizar videos de cada una de ellas con el propósito de promocionarlas. El presidente de dicha agrupación, Carlos Abreu Domínguez, explicó que se busca fortalecer la economía de dichos negocios y demostrar a los clientes que se respetan todas las medidas sanitarias. A esta campaña se ha sumado Radiotelevisión de Veracruz junto con otros medios de comunicación. A todas ellas las estamos visitando en esta campaña para reconocer a estas empresas y dentro de eso, bueno, esto lo estamos haciendo en base a unos videos y cápsulas que estamos previamente editando y nos están dando cobertura muchas y muchos medios de comunicación los cuales están Imagen del Golfo, Conecta Marketing, TV+, Radio Televisión de Veracruz, Versiones, la plataforma también La Aldea, Revista Líder, Oliva Radio, Filo Medios, también está el Diario de Jalapa y otros medios de comunicación de la región. Estos trabajos de promoción seguirán realizándose de manera gratuita, por lo que se hizo un llamado a todos los interesados en formar parte de ella. Este trabajo lo vamos a seguir haciendo quienes quieran que visitemos y editemos un video de promoción. Estamos en el 2281-5241-05 o en www.semilleroempresarial.com para que pasemos a visitar a estas empresas que son heroicas, heroicas porque en tiempos de pandemia siguen trabajando y siguen dando servicio. Carlos Abreu dijo que este apoyo es para incentivar a las empresas locales y ayudarles en este momento de crisis. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.